En vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia, la Santa Misa. Queremos o son sobre los montes, los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que canta la verdad, que trae la buena nueva, que canta la verdad. Tú eres mi siervo, mi elegido, de la estirpe de Abraham, mi amigo. Yo te busqué en los rincones de la tierra, y te llamé desde el confín del universo. Oh, qué hermosos son sobre los montes, los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que canta la verdad, que trae la buena nueva, que canta la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a esta Eucaristía que ofrecemos hoy, pidiendo especialmente por el eterno descanso del señor canónico Julio César Salazar y familiares, Conrado Jaramillo, Noemi Botero, Carlina Ochoa de Botero, y por la salud de Lucrecia Román Serna. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. ¡Tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu! ¡Tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu Santo para crear en nosotros corazones nuevos! Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. ¡Tú que eres el autor de la salvación eterna! El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Ilumina, Dios compasivo, los corazones de tus hijos, que tratan de purificarse por la penitencia. y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo Es cierto, Sidraq, Misak y Abdenago que no temen a dioses ni adoran la estatua de oro que he erigido Miren, si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laú, el arpa, la bandola y todos los demás instrumentos están dispuestos a postrarse adorando la estatua que he hecho Pero si no la adoran serán arrojados inmediatamente al horno encendido Y que Dios lo librará de mis manos Sidraq, Misak y Abdenago contestaron a reina Ucunodosor A eso no tenemos por qué responderte Si nuestro Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido Nos librará, oh rey, de tus manos Aunque no lo hiciera que te conste, majestad Que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido Entonces Nabucodonosor, furioso contra Sidraq, Misak y Abdenago Y con el rostro desencajado por la rabia Mandó a encender el horno siete veces más fuerte que de costumbre Y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidraq, Misak y Abdenago Y los echasen en el horno encendido Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó Se levantó y preguntó estupefacto a sus consejeros ¿No eran tres los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron, así es, majestad Preguntó, entonces ¿Cómo es que veo cuatro hombres sin atar Paseando por el fuego sin sufrir daño alguno? Y el cuarto parece un ser divino Nabucodonosor entonces dijo Bendito sea el dios de Sidraq, Misak y Abdenago Que envió un ángel a salvar a sus siervos Que confiando en él Desobedecieron el decreto real Y entregaron sus cuerpos Antes que venerar y adorar A otros dioses Fuera del suyo Palabra de Dios A ti la gloria y alabanza por los siglos A ti la gloria y alabanza por los siglos Bendito eres Señor, Dios de nuestros padres Bendito tu nombre, santo y glorioso A ti la gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de su santa gloria A ti la gloria y alabanza por los siglos Bendito eres sobre el trono de tu reino A ti la gloria y alabanza por los siglos Bendito eres tú Que sentado sobre el querubines Sondeas los abismos A ti la gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en la bóveda del cielo A ti la gloria y alabanza por los siglos La voz del Señor resuena poderosa Dulce y majestuosa es la voz del Señor Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios Con un corazón noble y generoso La guardan y dan fruto con perseverancia El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él Si permanecen en mi palabra serán de verdad discípulos míos Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Le replicaron Somos linaje de Abraham Y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú? ¿Serán libres? Jesús les contestó En verdad, en verdad les digo Todo el que comete pecado es esclavo El esclavo El esclavo no se queda en la casa para siempre El hijo se queda para siempre Y si el hijo los hace libres Serán realmente libres Ya sé que es un linaje de Abraham Sin embargo, tratan de matarme Porque mi palabra no cala en ustedes Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre Pero ustedes hacen lo que han oído a su padre Ellos replicaron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fueran hijos de Abraham Harían lo que hizo Abraham Sin embargo, tratan de matarme a mí Que les he hablado de la verdad Que le escuché a Dios Y eso no lo hizo Abraham Ustedes hacen lo que hace su padre Le replicaron Nosotros no somos hijos de prostitución Tenemos un solo padre Dios Jesús les contestó Si Dios fuera el padre de ustedes Se amarían Me amarían porque yo salí de Dios Y he venido Pues no he venido por mi cuenta Sino que Él me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nuestro Señor quiere liberarnos De la esclavitud del pecado Él quiere que Acudamos a Él Que oigamos su palabra Que seamos discípulos suyos Que conozcamos la verdad Y la verdad nos hace libres Tenemos que preguntarnos Nosotros somos libres O somos esclavos Es muy triste que una persona Tenga dueño Y que ese dueño Lo obligue a hacer Determinadas cosas Entonces pierde uno La libertad Cuando uno está Por ejemplo En En un estado comunista Yo estuve en Cuba Allá Todo el mundo Tiene que hacer Lo que diga el gobierno Vendame Vendame Diez libras de arroz No A usted no le tocan Sino cinco Cosas así Entonces todo está determinado Por el que manda Y uno tiene que Obedecer Y no más Y le garantizan Que va a tener Educación libre Salud Salud gratis Educación gratis Casa gratis Eso sí Pero luego Tiene que Obedecer Es como un regimiento Pero nosotros Ahora pensamos Es En la esclavitud Que nosotros Tenemos Cuando pecamos Cuando tenemos Vicios Cuando hay maldad En nuestro corazón La persona Que 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 toma licor Por ejemplo Es esclavo del licor El que tiene El que es drogadicto Es esclavo de la droga El que es mentiroso Es esclavo también De alguna manera De la mentira Todo el que Tiene algún Vicio Y nosotros Todos tenemos Esa tentación De hacerlo No lo que nosotros Queramos O lo que Dios Quiere Primeramente eso O lo que Dios Quiere Muchas veces No lo hacemos Porque somos Por ejemplo Esclavos de la moda Porque Esos vestidos Que se usan Ahora Cierto Que son Incitantes Que invitan A malos pensamientos Malos deseos Malas acciones ¿Por qué ¿Por qué usan Esos vestidos? Porque son Esclavos De la moda ¿Por qué tienen Que pasar Todo el día En el celular Viendo videos Y cosas Porque somos Esclavos También De esos medios De comunicación Antes era La televisión Todo el mundo Pegado del televisor Viendo el televisor Es una Esclavitud El Señor Nos quiere Liberar Pero tenemos Que hacer Un esfuerzo Nosotros Por ser Disípulos De Cristo Entonces Tenerle Cariño A Jesús Y amar Amarlo a Él Amar Su palabra Y seguirla Entonces Cuando uno va Conociendo La verdad La verdad Nos va Haciendo Libres De verdad El tiempo De cuaresma Es un tiempo Propicio Para conseguir Esa libertad Todos los días La liturgia Nos está invitando A hacer penitencia Ya conocemos Los tres actos Penitenciales La oración El ayuno Y la limosna En relación Con Dios La oración Comunicarnos Con Dios En relación Con el prójimo La limosna Compartir Lo que tenemos En relación Con nosotros mismos Liberarnos Liberarnos De todo Lo que nos Esclaviza Entonces La invitación Es A leer La palabra De Dios A conocer A fondo La doctrina Cristiana A conocer Ser el ejemplo De los santos Y sobre todo Hacer una buena Confesión Reconocer Humildemente Nuestros pecados Decírselos Al sacerdote Y recibir Del sacerdote La absolución Cristo mismo Nos perdona A través Del sacerdote Cualquiera que sea Santo O pecador Pero Es Instrumento De Cristo Para ofrecer El perdón De los pecados Y cuando uno Se ha confesado Uno se siente Dicen algunos Me siento Como en el cielo Me siento En paz Me siento Como Como que descargué Un peso Muy grande Que tenía Me siento Libre Me siento Muy contento Ese es el fruto De la penitencia Y es Ahí obtiene uno La verdadera libertad Hoy pues el Señor Nos dice Si quieren ustedes Ser libres De verdad Sean discípulos Míos Conozcan Mi mensaje Conozcan La palabra De Dios Y a medida Que vamos Asimilando El mensaje Divino Y vamos Poniendo en práctica Lo que nos enseña Vamos consiguiendo Esa auténtica Libertad Oremos Dios de verdad Y de misericordia Atiende las súplicas Que te presentamos Te pedimos Por la iglesia Que en este tiempo De cuaresma Aprovechemos De verdad Todos los medios Que la iglesia Nos ofrece Para que consigamos La paz Del corazón La alegría De la amistad Con Dios Te lo pedimos Señor Ayuda Señor A los gobernantes Del mundo entero Que no se esclavicen Que no estén Buscando Honores Dignidades Dinero Poder Que esclaviza A quienes Ejercen Esos Ministerios Y hacen Que se cometan Tantas injusticias Y que sean Causa De tantas Guerras Y de tanta Violencia Te encomendamos Señor A nuestros Familiares Amigos Conocidos A nuestros Benefactores Te pedimos Por ellos Por su bienestar Por Jesucristo Nuestro Señor Te ofrecemos El trabajo El trabajo Las penas Y la alegría El pan Que nos alimenta Y el afán De cada día Bendito sea Señor Por este pan Y este vino Que generoso Nos diste Para caminar contigo Y serán Y serán Para nosotros Alimento En el camino Bendito seas Bendito seas Oren hermanos Para que trayendo Al altar Los gozos Y las fatigas De cada día Nos dispongamos A ofrecer El sacrificio Agradable A Dios Padre Todopoderoso Vuelva a ti Señor Lo que te presentamos Estas ofrendas Que tú nos diste Para que las ofreciéramos En honor de tu nombre Y para que nos alcancen La salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque sabemos Que se acercan Ya los días De su pasión Salvadora Y de su gloriosa Resurrección En ellos Celebramos Su triunfo Sobre el poder Del antiguo enemigo Y renovamos El misterio De nuestra redención Por él Multitudes de ángeles Adoran tu grandeza Y se alegran Eternamente En tu presencia Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando Humildemente Tu alabanza Santo 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 Es el Señor Oh Sana En el cielo Oh Sana En la tierra Bendito El que viene En el nombre Del Señor Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dando Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada Acabada la cena Tomó El cáliz Dando Gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que Gocemos De tu heredad Junto Con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima Reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme La fe Y la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Arzobispo José Miguel Al orden Episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos De esta familia Que has congregado En tu presencia Concede la salud A Lucrecia Román Serna Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Dipuntos Julio César Salazar Canónico Y familiares Dipuntos Conrado Jaramillo Noemi Botero Y Carlina Ochoa De Botero Y a cuantos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibieron en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Antes de participar En el banquete De la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo De unión fraterna Oremos juntos Como el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Que el Señor Esté siempre Con ustedes En el Espíritu De Cristo Resucitado Dense fraternalmente La paz Oh Cordero Que en el mundo Limpias Toda iniquidad Ten piedad De nuestras almas Y concedenos La paz Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra La palabra tuya Bastará Para sanar Amén Amén Por el plazo De Cristo Amén Amén El Cuerpo De Cristo Amén Amén Maestro bueno Yo quiero alcanzar La vida eterna La serena y la felicidad, ya he cumplido todo cuanto pediste, pero mi alma se inquieta mucho más. Mi vida entera no deja de entender, que yo he nacido para la eternidad. En Dios descansa mi débil corazón. Maestro bueno, dime qué debo hacer. Ven, ven y sígueme, y sígueme. Ven, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. He vencido a la muerte, ya no puedes temer. Ven, ven, levántate, levántate. Ven, a ti te lo digo. Busca en tu interior una gracia infinita, un tesoro divino que podrás repartir. Ven, ven, levántate, levántate. Ven, a ti te lo digo. Busca en tu interior una gracia infinita, un tesoro divino que podrás repartir. Ven, ven, ven. Ven, ven. 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 Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Oremos que este sacramento que acabamos de recibir actúe, Señor, como medicina celestial, purifique nuestro espíritu de todo mal y nos asegure tu constante protección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Atiende las súplicas de tu pueblo, Dios Todopoderoso, y a quienes concedes la confianza de esperar en tu amor, concédeles en tu bondad el efecto de tu acostumbrada misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Un feliz día. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Amén. Amén. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor, puerta siempre abierta, rosas sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. En vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia, la Santa Misa. Amén.